¿Qué tal amigos? Disculpen que el día de hoy me salga un poco del tema del canal, pero les quise traer este unboxing y review sobre estas figuras de Nano Metal Fix. Se trata del paquete B, de 5 figuras de Spider-Man, como se muestra en el empaque existe otro paquete A, de figuras de Spider-Man, aunque este paquete B contiene figuras más de mi agrado. Las figuras son diecast que significa que son fabricadas en metal, lo cual se nota al tenerlas en las manos por el peso que tiene cada una de las figuras, sobre todo la última. Los diseños son muy buenos, y me gustan los personajes que incluye, aunque tengo que admitir que, tienen ciertos detalles que no se ven muy agradables a la vista. Bueno comencemos el review de las figuras, espero que sea de su agrado. ¡Suscríbete al canal! Ambientada en el año 2099, lo que entonces era el futuro oficial del universo Marvel y ahora se conoce como Tierra 928, se narra como Miguel O'Hara, un joven científico de Nueva York, con ascendencia mexicana e irlandesa, adopta la identidad secreta de Spider-Man tras obtener accidentalmente poderes sobrehumanos. El disfraz de este alt, también conocido como el traje de Big Time por los fanáticos, es un disfraz de Spider-Man creado en Horizon Labs por Peter Parker. Fue creado para combatir los gritos sónicos del Job Gorin. Después de una batalla con el nuevo Job Gorin en The Amazing Spider-Man 649 y 650, Peter desarrolla un nuevo traje utilizando la nueva tecnología que creó de su trabajo en Horizon Labs, que comienza a usar en The Amazing Spider-Man 650 como parte del arco de la historia de Big Time. Se creó con una malla ovni armónica basada en una de las teorías de Henry Pym, con tecnología de dobles de onda para la luz y el sonido con conceptos de adaptación de Peter, que desarrolló durante su trabajo con Tony Stark. Agente Venom En Enero de 2011 en una entrevista con Neusara y Mark Flash Thompson fue revelado por accidente como el nuevo huésped de Venom. Marvel confirmó que Flash tendrá su propio cómic como un Venom, estilo militar. No puede permanecer unido al simbionte Venom por más de 48 horas para evitar que el simbionte se haga con el control de él. Las consecuencias de esto son vistas por primera vez cuando el traje hace que Flash se vuelva loco y brutalmente masacre a un grupo de operativos enemigos durante su segunda misión, y otra vez durante una pelea con Jack o Lantern, terminando con el traje poniendo una granada en la boca de Jack o Lantern. Durante una misión en la Tierra salvaje, Flash se ve perseguido por Kraven el cazador que le confunde con Spider-Man. Antimenom Antimenom es una mezcla de las células de Eddie Brock y el simbionte que, al juntarse, forman la entidad conocida como Antimenom, mientras el simbionte Venom intenta recuperar a Brock. Spider-Man intenta detenerlos, hasta que al final Antimenom se une a Spider-Man para detener a Venom. Pero Venom también se une con más villanos para destruir a Spider-Man y recuperar a Eddie Brock. Este nuevo simbionte tenía poderosas propiedades curativas y otras potencias que difieren del simbionte Venom, que produce anticuerpos que puede curar cualquier enfermedad conocida y eliminar cualquier otras impurezas dentro de un cuerpo humano. A diferencia de otros simbiontes, este simbionte no tiene conciencia propia y Eddie Brock está en pleno control de sus acciones. Este simbionte fue destruido cuando fue utilizado como una cura para el Spider-Virus. Venom Es uno de los más despiadados y peligrosos del universo Marvel y uno de los principales enemigos de Spider-Man, y ha sido tal su relevancia e impacto entre los lectores de este que a pesar de ser lo que se conoce popularmente como un supervillano, ha protagonizado varias colecciones de cómics con su nombre en la caldecera. De hecho se le considera uno de los ejemplos básicos del concepto de antihéroe oscuro y violento popularizado en el cómic estadounidense a partir de finales de los 80 y principios de los 90. Bueno amigos, hasta aquí el revivo, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video.